Genzo, también conocido como Gen, es el sheriff de Villa Kokoyazi. Hoy vamos a ver 5 cosas que no sabías de este personaje de One Piece. 1. La parte del molinete del tatuaje de Nami representa a Genzo, mientras que la parte mandarina presenta a Belmer, rindiendo homenaje a su figura paterna y a su madre adoptiva respectivamente. 2. El molinete también inspiró un ataque a Luffy durante su pelea con Arlong. 3. La comida favorita de Genzo son los melones crudos. 4. El es además lo más semejante a su padre que Nami no Shiko han tenido y haría cualquier cosa para guardar su felicidad y seguridad. 5. A pesar de que nunca ha sido visto usarla, Genzo lleva un sable estándar. También usó un par de pistolas cuando Arlong llegó a la isla.